Jesús Andoval es un joven originario de la CDMX de 23 años, quien a pesar de que su familia al principio no estaba de acuerdo con que se dedicara a la actuación, decidió seguir sus instintos y poco a poco se va abriendo paso en esta carrera. Al respecto nos contó, Jesús, ¿a qué edad te diste cuenta que querías dedicarte a este medio? Alrededor de los 12 años que estaba en la secundaria y me uní a la compañía de teatro. Lo primero que hice fue comedia musical en Guys and Dolls, en la compañía del Thomas Jefferson Musical Theater Company y después empecé a tomar clases de danza, ballet, baile y canto. ¿Qué opinó tu familia? No estaban muy de acuerdo, pero terminé la carrera de arquitectura porque para ellos era importante y así me pudiera dedicar a la actuación. Ya después entré a Casa Azul, me encantan las producciones que hacen y el perfil de los actores que salen de ahí como Eréndira Ibarra, Luis Gerardo Méndez, German Bracco y otros. Ya te hemos visto en algunos proyectos. Sí, en algunas producciones como, Víctor Victoria, High School Musical, La Edad de la Inocencia, también comerciales de TVI. Apariciones en programas de televisión como, La Rosa de Guadalupe, y Grie como dice el dicho. ¿Te gustaría participar en alguna narcoserie? Claro que sí, he disfrutado muchas de ellas como, El Señor de los Cielos, o La Reina del Sur. Creo que todo trae un aprendizaje y yo quiero lograr una carrera sólida en la actuación, el canto y modelaje.